¿Sabe usted que los votantes hispanos históricamente registran bajos niveles de participación en comicios no presidenciales? Por ello, la Oficina de Supervisión de Elecciones del Condado Collier explica la importancia de este tipo de eventos, pues a su juicio los latinos tendrán en el 2018 la oportunidad de escoger a sus representantes directos. Preparamos el siguiente informe. Veamos. El 2018 es un año de elecciones en el Condado Collier y desde ya, el ente rector señala que los eventos electorales por venir tienen aún más importancia para la comunidad hispana que una elección presidencial. Tenemos decisiones sobre la junta escolar, la junta de comisionados y este tipo de personas, estas personas hacen decisiones sobre los impuestos que se nos van a cobrar, hacen decisiones sobre las cosas que van a cubrir los niños en las escuelas. Entonces, esas son algunas de las cosas que nos afectan directamente en las elecciones del 2018. Y es que en las elecciones no presidenciales del 2014, solo el 29% de los hispanos votaron, a diferencia de la elección presidencial reciente que contó con la participación del 77% de los votantes hispanos. Debido a esto, la Oficina Comisial invita a la comunidad a inscribirse e involucrarse directamente. La forma más directa es votar, salir a votar en las siguientes elecciones. Para inscribirse puede llamarnos y puede visitar nuestro sitio web en colliervotes.com y ahí le da información sobre cómo registrarse en línea o cómo mandar una forma para poder registrarse y votar. Entonces, esta es una forma directa de afectar las elecciones y las decisiones que se hacen en el 2018. Las fechas electorales para el próximo año en el condado Collier comienzan el 6 de febrero para escoger a los representantes del concilio de la ciudad de Naples. Continúa luego el 28 de agosto en las elecciones primarias de los candidatos para los cargos locales, cuyo comicio será el 6 de noviembre. Usted puede votar por correo electrónico un mes antes de cada una de estas fechas o en votación temprana en lugares establecidos. La Oficina para la Supervisión de Elecciones del Condado Collier pone a disposición su página web para que la población hispana votante pueda familiarizarse con los lugares que estarán dispuestos para las próximas elecciones. Para The Latinos, Jesús González.